Reggaeton time A lo que escucha música, reggaeton Si no tienes mensaje, estás perdiendo tu tiempo Y'all ain't ready for this A lo que escucha música, reggaeton Si no tienes mensaje, estás perdiendo tu tiempo A lo que escucha música, reggaeton Si no tienes mensaje, estás perdiendo tu tiempo No sé por qué a la gente le gusta mucho la porquería Pero es que se guían, se pasan cantando tontería Pero es la culpa de los que se pasan escuchando Lo que se pasan en la tienda y se pasan comprando Tienes que entender que si paras de comprar Ellos tienen que parar, tu mente comienza a sanar Y empiezas a pesar en una buena manera Creo que todas las mentes hoy en día se están podridas Estoy aquí para dejarte saber lo que está pasando Los padres se pasan llorando La juventud se pasa peleando El enemigo está ganando La pornografía se ha convertido en número uno en la televisión Por eso he hecho mi misión Alcanza a los jóvenes de esta nación Deliver the great message of salvation A toda la persona que han caído en petición A los que escuchan música reggaetón Si no tienes mensaje estás perdiendo tu tiempo Lo vertiendo necesito una razón Esta música la lírica te tiene escuchando A los que escuchan música reggaetón Si no tienes mensaje estás perdiendo tu tiempo Lo vertiendo necesito una razón Esta música la lírica te tiene escuchando Representándolo el más alto El que me da las fuerzas cuando estoy cansado Me llena de gozo cuando estoy enfogonado Por todas sus bendiciones estoy agradecido, por eso te explico, todos mis pecados me los ha perdonado En tiempos malos el estado conmigo, siempre respondiendo a mi llamado Por eso yo le alabo, por su misericordia, su gracia, he fui salvado Ahora les hablo a la juventud de esta nación, que están perdidos buscando la solución Ahora vengo para decirte lo que tengo el Espíritu Santo, por adentro de mi cuerpo santo está fluyendo a ti Te estoy diciendo, que el Señor te ama, dime lo que te pasa, porque no lo aceptas ahora Mira socio, te voy a decir algo ahora me invito, grito te amo, acéptalo papá A los que escuchan música, reggaetón, si no tienes mensaje estás perdiendo tu tiempo No me entiendo, necesito una razón, esta música, la lírica te tiene escuchándolo A los que escuchan música, reggaetón, si no tienes mensaje estás perdiendo tu tiempo No me entiendo, necesito una razón, esta música, la lírica te tiene escuchándolo A los que escuchan música, reggaetón Reggaeton, si no te vienes a mí estás perdiendo tu tiempo Estás perdiendo tu tiempo Estás perdiendo tu tiempo